Subastas NECU, Chicago y Linox Estoy muy feliz de estar en la subasta de otoño en Chicago, en una de nuestras subastas originales. Esta es una subasta fácil para nosotros. Viajar a cualquier lado solo agrega un poco más de ansiedad, pero este lugar está a menos de una hora en auto desde mi casa. Si me olvido mi ropa interior y las medias, no es el fin del mundo. Puedo volver a buscarlos. Chicago es uno de los eventos más esperados que tenemos porque está literalmente en el patio trasero del cuartel general de Mecum. Vemos muchos amigos, muchos familiares vienen a la subasta y por supuesto hay miles de grandes autos. El año pasado nos mudamos al centro de convenciones acá en Schomburg. Hay mucho entusiasmo, mucho interés. Es una subasta muy buena. ¿Quién oferta? ¿Quién da más? ¡Quiero oír una oferta! Me llamo Sonny Tucker y este es mi gran National GNX de 1987. Mi socio y yo conseguimos este auto en un intercambio. Hace un año que lo tenemos. Las especificaciones son modestas. 276 caballos de fuerza de un motor de 3.8 litros con turbo cargador, pero en su época era el mejor auto que podías comprar. Solo tiene 74 kilómetros. Todavía tiene los plásticos. Por eso le decimos que todavía tiene el envoltorio. El auto viene de la fábrica en un camión y tiene plástico en los asientos y cartón en el piso. Cuando un auto está como nuevo, decimos que aún está en el envoltorio. Cuando tienes autos así, cuanto más nuevos estén, más alto será el precio de venta. Creemos que al auto le irá muy bien. Lo venderemos sin reserva. Una estrategia audaz subastar este auto sin reserva, pero estos son los autos más valiosos y más buscados de los años 80. Creo que el vendedor no se decepcionará. ¿A cuánto esperas que llegue el auto? A medida que nos acercamos al escenario, estamos intentando saber qué pasa si no se acerca a los 100. Al vender sin reserva, te quedas sin red de seguridad, pero el riesgo extra que tomas sin tener una reserva puede generar un impulso extra para que el auto se venda. Escucho ofertas, escucho ofertas. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Suban la oferta. 40 al teléfono. Tenemos 40 al teléfono. Ahora 40, ahora 50. Tengo 40 acá. 50, 60, 60, 60, 70, 70, 70 mil dólares. 80. ¡80! 80 mil dólares. Hace mucho que conozco a estos tipos. Por lo general no venden autos sin reserva, pero sabían que sería un ganador. ¡Sí! 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 Y 5, suban la oferta más, más. ¿Quién da más? 95 mil dólares. ¿Quién da más? ¡Sí! ¡95! Es hora de tu baile. Sí, sí, sí. ¡Baila! ¡Baila! Bien, dije, Frank, es hora de bailar. Y él dijo, bueno, ¿quieres que deje de recibir ofertas? Y yo dije, no, baila, baila. Más, más, más. No creo que debería ir a bailar con las estrellas ni nada así, pero creo que la estábamos pasando bien con el vendedor y fue un buen momento. 95, tengo 95. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Tengo 95. Sí, señor, tengo 97.5. Ahora 100. ¿Terminaste? ¿Cien? ¿Cien? ¿Cien mil dólares? ¡Vendido! ¡Vendido! ¡97 mil 500 dólares! Buen trabajo. Gracias, Frank. Muchas gracias. Por suerte llegamos muy cerca, 97 mil 500, y creo que estamos muy contentos con el resultado de hoy. Sí. ¡Vendido! ¡Vendido! Cuando no hay reserva, se convierte en un casino. El tipo puede ganar o perder. Tenemos que ponerlo allá arriba y ver qué pasa. Buen trabajo. Sí. Soy Mike Worris, y este es el establo de autos. Cuando nos mudamos acá en el 2002, había una gran casa, pero ningún edificio. Ese fue un problema para mí, porque todos mis autos estaban en un depósito. Mi esposa y yo finalmente pudimos hacer la construcción que habíamos soñado por muchos, muchos años, y es donde estamos ahora. Mike Worris es coleccionista de autos clásicos desde hace más de 25 años. En los 90 encontré mi primer Camaro Nicky. Muy pronto había dos, y luego tres, y terminé teniendo un total de 11 autos Nicky. A fines de los 60, a principios de los 70, cada región del país tenía un concesionario de autos nacional que se especializaba en rendimiento, y en Chicago, para los expertos del Medio Oeste, ese concesionario era Nicky Chevrolet. El Camaro de 1974 que venderé acá en Chicago es el último que se fabricó en Nicky Chevrolet, el concesionario. Nicky es un hombre icónico de Chicago. Mike es un coleccionista icónico de Chicago. Todas las estrellas deberían estar alineadas, esto es lo correcto, y el auto debería venderse, debería llegar a un buen precio. 31, 32, ¿quién da más, quién da más? 50, oigo, ofertas. Se está formando un gran público, parece que va a ser un fin de semana muy interesante. Muchos autos van a cruzar el escenario. Tenemos unos Mopar fantásticos, unos Gemi buenísimos, un Gemi Super B del año 69 cruzará el escenario. También tenemos algunos superautos modernos, como otro gran Ford GT. La verdad, parece que este año, para Mekum, ha sido el año del GT, con todos los autos fantásticos que tuvimos. Tendremos autos nuevos este fin de semana, estoy ansioso. 50, 50, ¿quién da más? Oigo, ofertas, 51, señor, oigo, 51. Me llamo Scott Byrach, y este es mi Chevrolet Impala SS 427 de 1966. John, es muy lindo ver este gran ejemplo de un Chevrolet clásico tamaño estándar, con este Impala SS en el escenario. Tiene 425 caballos de fuerza a 427, que es opcional y muy raro. Yo tenía 16 años en 1966. Mi fantasía siempre había sido tener el mejor auto clásico que hubiera hecho Chevrolet. Así que encontré este auto y fui por él. El gran atractivo de comprar y tener y desear uno de estos autos es el hecho de que nos llevan a nuestra juventud. Este mercado está motivado por la nostalgia. Es hora de recortar gastos y pensar en retirarme, pero sí extrañaré este auto. Lote 168, un Impala Supersport del año 66, 427 caballos de fuerza, bloque del motor grande, Supersport del año 66. ¿Alguien oferta 50? ¿40? ¿Quién oferta 30? ¿25? ¿Alguien tiene 30? ¿30, 30, 30, 35? Antes de que el auto llegara al escenario, lo estaba mirando y sentí cierta tristeza. Creo que le molestó venderlo. Buscó por años hasta encontrar uno. Y sabe que no volverá a encontrar otro así. ¡50! ¡Con todo 50! ¡50, 50, 50, 50! ¡Oye! ¡Tengo 50! ¡Tengo 50! ¡No, no, 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 no! ¿Alguien oferta 55? 55, 55, 55, 55. Estamos en 55. 55, lo último. Esto me matará, deshacerme de ese auto. 55,000. Scott está muy firme con los 60,000 dólares. Ese auto tiene mucho valor sentimental, lo que hace que sea un poco más difícil para alguien dejar ir un auto así. ¡Sí! 56, 56, 56, ahora 57. 57, lo venderemos ahora mismo. 60, consigue 60. Las ofertas empezaron enseguida. Llegamos hasta 50,000, pero todavía necesitamos un par de ofertas más para que Scott llegue a 60,000 y lo venda. Amigo, 59, ¿qué te parece 60? 59, 59, 60, 60. Levanta la reserva. 60,000. Tranquilo. La reserva es... ¡Vamos, Chicago! 60, 60, 60, 60, 60,000. Llegué a un buen precio y tuve que dejarlo ir. 60,000. Es increíble. 60,000, 60,000, 60,000. ¿Viste? Vendido a 60,000. Vendido. Primero me arrepentí, pero tomé una decisión. Eso es todo. Tomé una decisión y no miraré hacia atrás. Y empezamos con tres. ¿Alguien da tres? ¿Alguien da tres? ¿Alguien tiene tres? Escucha ofertas. Me llamo Joe Cheeks. Este es mi Chevrolet Corvette de 1961. El 61 tiene un motor de 4.6 litros. Tiene pintura en dos tonos y fue el primero con una caja de transmisión de aluminio de cuatro velocidades T10. Este auto en particular con el negro tuxedo y las molduras plateadas con el interior rojo y las paredes blancas es un gran paquete. Pero 1961, un par de años antes de que introdujeran esta generación de autos, eran autos muy divertidos de ver. Le compré este auto a un amigo. Estuvo en una colección de autos por varios años. Lo que hicimos fue quitarle la pintura, lavarlo con arena, volver a pintarlo, lustrarlo y pulirlo. Joe Cheeks sabe cómo dejar listo un auto. Me gusta hacerlos brillar porque a la gente le gusta ver autos lindos. Es lo mejor que hay. Acá hay un Corvette del año 61. Eso es lo mejor que puede haber dentro de los Corvette de 1961. De arriba abajo se ve fantástico. Poner estos autos en subastas específicas es lo que busco hacer porque algunos mercados no son tan buenos como otros. Como Chicago. Obviamente hay mucha gente en esta ciudad y mucha gente puede venir. Al sudoeste y al sudeste les gustan más los Ford de alto rendimiento. En la zona norte del medio oeste les gustan más los General Motors. Así son los gustos de estos coleccionistas. ¿Qué tenemos que hacer acá, Joe? Me gustaría que el auto llegara a unos 70.500, tal vez. Y alguien ofrece 100.000 dólares, alguien ofrece 25, alguien oferta 25, alguien oferta 25. A veces es difícil determinar dónde empiezan porque cuando baja la oferta suben tan rápido que no puedes determinar dónde empezaron. Los tipos ahí arriba son profesionales, saben qué es lo que quiere el público. Tengo 45, alguien ofrece 50.000, alguien ofrece 50.000. Tengo 50, tengo 50, escucho ofertas, alguien ofrece más, ofrecen más de 50. Tengo 50, 55. Es hermoso, ¿quieres mirar el maletero? No. Tengo 55.000, tengo 55.000, escucho ofertas, 60.000. Tengo 60, Joe, quiero más que eso. Sabemos que tenemos que llegar a 70.500 para venderle el auto a Joe. Todavía nos falta mucho para venderlo, tenemos mucho que trabajar. Hermoso. 60.000 dólares. Tengo 60, Joe. Quiero más que eso. Joe Cheeks tiene un Corvette del año 61 en el escenario, y tenemos que ver si podemos ganar plata para él. 65.000 dólares y escucho ofertas, 67. Tengo 7, 67, 67. Ahora podemos jugar. 72, ahora 72. Estamos en 72. 73, 74. ¿Alguien ofrece más? ¿Ofertas? Mi muchacho quiere hablar. Mejor que hable con él. Hola, ¿cómo estás? De vuelta a 70. Sí, vuelve. Volvemos a reagruparnos. ¿Hagámoslo? Ni bien llegó el número mágico, levanté la reserva y obviamente se vendió. Se levanta la reserva. 74, 75. El Corvette C1 está recibiendo amor y ganando mucha plata. 74.000 entonces, Frank y Dana con Joe Cheeks. Ese auto vale la plata, la vale. Es un auto lindo. 74, 75. 75 vendido a 74.000 dólares, Jesse. Un martillazo, 74.000. Gracias, gracias. Te agradezco, te agradezco. Joe tiene una sonrisa en la cara mientras se va. Espero que el comprador de este auto lo saque y lo maneje. No es un auto de exhibición, aunque se vea bien. Lo podría llevar a una exhibición si él quisiera y ganar algún tipo de premio, pero este auto es para manejarlo. Soy Ron Uren y este es mi El Camino del año 64. Tiene un motor de 350 restaurado y una caja de cambios de cuatro velocidades. Una restauración total de chasis. Y es un auto muy, muy lindo. No como su primo que consiguió el Malibú. Es una paleta perfecta para las modificaciones. Este tiene un gran trabajo de pintura personalizado. Una gran combinación de ruedas y llantas y un interior mejorado. Uno de los más lindos que vi en mucho tiempo. Acabamos, no tardará mucho. Mi esposa y yo vamos a muchas subastas. Siempre está conmigo y las disfruta también. Veamos cómo le va. Estamos juntos hace 47 años y los autos estuvieron en su vida antes que yo, así que fue natural que siguiera. Fue muy divertido ver a una pareja que disfrute junta de un pasatiempo, pero creo que finalmente ella también está ahí para asegurarse de que él no termine comprando otros autos. Su límite ahora son tres autos, así que realmente tiene que buscar el auto perfecto para reemplazar el otro. Da la casualidad que sé que la esposa de Ron también colecciona y no creo que su colección se haya limitado a solo tres. No estoy de acuerdo, pero tengo que estar de acuerdo con eso. Y me parece bien. Bueno, tengo una reserva de 29,000 y me gustaría llegar a unos 25,000. Mucha gente lo miró desde abajo, desde arriba y por todos lados y me dijeron cuán lindo era este auto. Así que veremos qué pasa cuando suba al escenario. Damas y caballeros, será mejor que le echen un vistazo. Este es el mejor el camino que verán acá. A ver, ¿quién da 30? No los oigo. ¿Quién da más? California. Tengo 10,000. ¿Quién da más? ¡Camión de California! A 15,000 ahora. Está en 15,000. Este está en 15,000. Está en 15,000, 15,000, 15,000, 17. Se tienes que concentrar en la parte de la planta. Pero pasan tantas cosas y es difícil concentrarse. Está en 15,000. 15,000, 15,000, 15,000, 17,000, 17,000. Y ahora 20. Ahora 17. Ron tiene una reserva de 29,000 para el camino, pero dice que espera llegar a unos 25,000. Estamos en 20. 21, 21, 21, 21. Estamos en 21. Está en 21, Ron. ¿Llegarías a 5? Sí, puedo, Ron. Lo tengo. Ron espera llegar a 25,000. Veamos si podemos llegar al público y hacer que Ron llegue a donde quiere y vendamos su auto. ¡25! ¿Te quedas con 25? Bien. ¿Te quedas con eso? ¡Ey, ey, ey! Último momento. Se levanta la reserva del auto. ¿Frankie se está dando por vencido? ¡No, no, no! Ese es mi chico. Ese es tu chico. Todo padre se siente orgulloso. No importa si está cavando zanjas o si está vendiendo helados o lo que sea que esté haciendo. Si a su hijo le apasiona su trabajo. ¡26,500! ¿Tengo a alguien más? ¿Hay alguien más? ¡Vendido a 26,000! ¡Vendido a 26,000, Lori! Gracias, Ron. Gracias, Frank. Gracias. Bueno, la subasta se terminó. Y ella sabe que eso significa que habrá que encontrar otro vehículo con el que jugar en un año o dos. Luego volveré a la subasta y haré todo esto otra vez. Me alegra que funcionara. Gracias, sí. No podría haber sido mejor. Dejé mi establo de autos y ahora estamos en la subasta Mekum y todo está yendo muy bien. Al estar en Chicago hay mucha gente que viene y que conoce la historia de Nicky. Fue muy interesante. Mike ama los autos clásicos. A lo largo de los años le pedimos que llevara un auto especial a otro lugar del país y nunca quiso hacerlo. Se quedará con el mercado de Chicago. Cuando voy a una subasta, siempre soy optimista, pero estaré igual de feliz si tengo que llevármelo a casa. Siempre tomo como mi último precio aceptable el precio por el cual yo lo compraría. Con toda la historia de Nicky que viene de Chicago, no se me ocurre un lugar mejor para poner en venta ese auto. He restaurado al Nicky del año 74 para asegurarme de que esté inmaculado sobre el escenario. Estamos en la subasta Mekum y este auto, el Nicky de 1974, se venderá hoy. Nicky Chevrolet fue el concesionario más grande de Estados Unidos. Fueron los primeros en convertir Camaros a Corvettes con 427 caballos de fuerza. Este lo entregaron a Nicky el 17 de diciembre de 1973. El 31 de diciembre, Nicky cerró sus puertas. Es muy interesante ver que la última transformación de Chevrolet Nicky en 1974 esté hoy acá en la subasta. ¿Cuán bueno es? ¿Qué hace a este un auto tan especial? Sí, es el último, pero tiene 430 caballos de fuerza. Un motor L88 que reemplaza al original 350 junto con otras cosas muy buenas de la época. Barras de tracción, amortiguadores de aire Gabriel, garantías auténticas de la misma época. Me remonta a la gran época del año que me gradué en la secundaria. Mi reserva para este auto es de 200 mil. La mayoría de los coleccionistas quieren algo especial en un auto que comprarán. Y lo primero de algo, lo último de algo, creo que será importante para los compradores. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo estás? Lo mismo digo. Hola, ¿cómo estás? Hablaremos a los 100 mil. Si no lo conseguimos, llegamos a 125 mil. Sí, por lo menos. Sí. Es de la colección Mike Warris. Lote 122. Este fue el último Camaro Nicky transformado por Nicky Chevrolet. ¡Acá está! Oigo ofertas, oigo ofertas. El último Nicky. Oigo ofertas, oigo ofertas. Mike puso la reserva en 200 mil. Es un auto importante. Es el último Nicky. Solo que no es un poco mucho. Podría ser. 200 mil. 100 mil. Arranca el auto. ¿Alguien da 100 mil acá? ¿Alguien da 50 mil? 50 mil. 60 mil. 60, 60, 60. Tengo 60. 70, 70. ¿Alguien da 70? ¿Alguien tiene 70? 80, 80 mil. ¡Sí! ¡90 ahora! ¿Alguien me da 85 mil? Estamos en 80. 80, 80, 85. 90. Ahora 90. Ahora 90 mil. ¡Sí! Tengo 90 mil. 95. Estamos en 90, 95. 90, 95, 90. Todavía no, Mike. Bien. Mike es uno de los mejores hombres de negocios que vi. Si tiene la reserva un poco alta, sabe que él tiene la última jugada. Le muestras la plata a Mike y a veces dice, está bien, lo venderé. 125, Johnny. 125, 30. 125, 30. 125, 30. 125. Ahora siéntate y veamos qué pasa. No llega. 125, 30, 30. ¿Quién da más? ¿Alguien ofrece más? A veces, aunque un auto pueda ser muy único, lo que puede pasar es que no esté la persona que se enamore de ese auto ese día. 125, 125, 125. ¿Alguien da más? Cerrado en 125, las ofertas siguen. Lamentablemente, mi auto no se vendió hoy. Llegó a un precio razonable, pero no era cercano a mi reserva como para venderlo el día de hoy. Lo siento, Mike. De acuerdo, gracias. Sí, gracias. No solo es un gran cliente, también es un gran amigo. Hoy no pudimos. Este es un auto que se debería vender bien, pero tienes que seguir en tu camino e ir hacia adelante. Lo tengo, lo tengo. Soy Guy Larson. Este es mi Corvette Grand Sport convertible de 1996. Hablando de Corvettes, que se reconocen al instante, este es uno de los Grand Sport de 1996. Cuando Chevrolet decidió hacer una nueva generación de autos en 1997, salieron con algo explosivo. 330 caballos de fuerza, motor LT4, transmisión manual de seis velocidades, pero es la combinación de ese gran Sport azul con ese interior rojo muy raro, lo que lo distingue del resto. Los Corvettes son mi pasión. Fui a exhibiciones de Corvettes por muchos años y de hecho soy el dueño del Bloomington Gold Corvette Show. Me encantan los Corvettes, pero también me encantan los Mustang y los Gemicudas y las Ferraris, y me encantan los autos viejos de carrera Miller, pero la mayoría de los tipos que aman los Corvettes te dirán si los tornillos están mal ajustados o si los cables van en la dirección equivocada. La reserva de ese auto es de $54,000. Espero que lleguemos tal vez un poco más. Estos autos se vendieron a un poco más de ese precio y a un poco menos, así que ese es el promedio. ¿Estás listo? Estoy listo. ¿Cómo estás, Paul, hoy? No podría estar más feliz. ¿A cuánto quieres vender tu auto? Bueno, tenemos que superar los $50,000. ¿Y $48,000 o $49,000 es un no? Veremos. Solo fabricaron 52 Grand Sport convertibles del año 96 con interior rojo y con esa combinación de colores. Así que cuando tienes uno en el escenario, por lo general hay bastante acción. ¡20, 20, 20, 20! ¡30, 30! ¡Lo tengo! ¡Ahora 40! ¡35, 40! ¡Ahora 40! ¡42, 42, 42! ¡No! ¡Tengo 42! ¡Tengo 42! ¡Ahora 42! ¿Quién tiene 45? ¿Quién tiene 45? No, no está ni cerca. Tiene que subir. Pide una oferta. ¡No! ¡43! ¡43! ¡Tengo 43! No llegó al número que queríamos, así que se puso muy tenso. No está ni cerca. Solo dame un número y le diré eso. Bueno, podría ser 47. 47, 47, 47. ¡Cierra la oferta! Tienen que hacer $50,000 para comprarlo. ¡Son 50! ¡Son 50! ¡Cierra la oferta! Tienen que hacer $50,000 para comprarlo. El tipo quiere lograr $45,000. Todavía no llegamos. Y este es uno de los negocios en los que tengo que sacarme los zapatos y las medias, porque tengo que contar más dedos para hacer que esto funcione. Llegarás a $45,000 si lo subo un poco. Firmaré por $45,000. Está bien. De acuerdo. Así que cuando la subasta terminó, no llegó al número que les había dicho que era mi mínimo, así que Dana fue a hablar con algunos postores. Esta es una de las situaciones en las cuales obtenemos una comisión menor para poder cerrar el trato. Tengo $47,000. Pero también creemos que Guy está dispuesto a vender el auto. Pero estamos muy por debajo del precio. $47,000. $47,000. $47,000. Levante la reserva, señor. Levantemos la reserva. Gracias, Dan. Vendido $47,000. Hizo que todo saliera bien, el negociante. En los negocios solo hay una cosa que es más poderosa que la plata y las ganancias, y es el reconocimiento. Así que cuando la gente te llama el negociante, te hace sentir bien. Está reconociendo tu arte. De ello, llegó muy cerca del mínimo, así que estoy satisfecho. Ahora que se terminó la subasta, es hora de ir a beber algo. Me llamo Chris Miller y este es mi Pontiac Trans AM de 1978. Bueno, crecí con los duques de Hazard. Cuando vi ese auto hace un par de años, era un auto tan bien restaurado. Me vi como Bert Reynolds, volando por la carretera y tenía la capota dorada y las ruedas doradas. Así que lo compramos en Mecum, lo llevamos a casa y nos divertimos mucho con el auto. Y acá estoy hoy, para ver si alguien más se quiere divertir con él. Chris es un tipo de vendedor que vemos mucho. Alguien que encuentra un auto, lo compra, se divierte con el auto, luego lo trae para vender en la subasta, para ver si puede encontrar algo más con que jugar por un tiempo. Como muchas modas, la década de los 70 tuvo unos diseños radicales y salvajes. El Pontiac Trans AM fue el pionero. El diseño loco de pintura que tenían, junto con todos esos gráficos, con ese pájaro grande en el capó, se identifica instantáneamente como un auto de moda de esa época. Cualquiera que mire ese auto hoy, aun si no recuerdan esa época, sabe que ese auto es algo especial. Ya tuvo mucha actividad acá, pero veremos. Se necesitan dos postores. Hay varios miles de personas, solo necesitamos a un par. Lote 133 Pontiac Trans AM del año 78, motor de 6.5 litros, 220 caballos de fuerza, perteneció a Jack Miller, corredor de Indy. ¿A cuánto tenemos que llegar con el Trans AM? Me gustaría que el auto llegara al rango de los 23 a 25. Soy realista con el auto. Si llegamos a 20, ¿te sirve? Hoy me gustaría irme de acá con 20, ¿sí? Hablé con Chris y él quiere más de 20. La verdad, eso es lo que un Bandit Trans AM debería valer. Así que ahora es momento de que nosotros hagamos el trabajo. 14,000, 15, 15, 20, ¿alguien ofrece 20? ¡Escucho 20! ¡Escucho 20! Es muy estresante estar en el escenario. Ves a toda esa gente y obviamente tienes a todo el equipo de producción y las cámaras, y tienes a Frank que te apoya. Es un tipo grande y una gran presencia. Y es subastador, es un gran show. 18, ¿alguien ofrece 18? 18, 19, 19, ¿alguien lo quiere? Oye, 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 oye. Estamos en 18, ¿alguien tiene 19? Estamos en 18, ¿alguien tiene 19? El auto llegó a casi 20. Estamos a un par de ofertas. Es como él dijo antes, solo se necesitan dos postores, así que es hora de ver si quedan dos postores para venderlos. ¡Sí! Uno, dos, a veintiuno, ofértalo y llévatelo ahora. Tengo 22, 23. ¡Sí! 22, 23, se levanta la reserva. 22, 23, se levanta la reserva. Bien hecho, hermano. Sí, hermano. Sí. Te agradezco, Frank. 22 y medio, estamos en 22. 22 a la una, 22 y medio. Vendido a 22,000. Vendido a 22,000, Lori. Cuando el auto se vendió, me sentí confundido. ¿A cuánto se vendió? Hay muchas piezas moviéndose en una subasta. Hace que todo se vea muy confuso para muchos vendedores, aún para alguien que tiene más de 20 años de experiencia en subastas. En general, el auto se vendió por lo que debería haberse vendido, con el recargo del comprador, y se va a una casa nueva. Me llamo Ken Pesanovich y estoy hoy acá para vender mi Harley Davidson Hot Seat Strike de 1975, construido para Evil Can Evil. No hay otro, este es único. No se fabricaron otros. No solo es un triciclo Evil Can Evil. El triciclo fue construido por el personalizador legendario George Barris, así que eso le da un toque especial. George Barris es uno de los personalizadores de Elite. Cuando se reunieron, Evil Can Evil quería que hicieran una línea de bicicletas, y la hicieron, e hicieron un triciclo. Y quería hacer un triciclo real para que hiciera juego con el triciclo de la línea de juguetes. Y esto es lo que hicieron, y se llama Hot Seat Strike. Evil Can Evil. Todos lo ven como un doble de acción, un tipo de motos. Era una estrella, era una estrella extraordinaria. Y acá hay una parte de la historia de Evil Can Evil. Esto podría ser emocionante. De hecho, encontré este triciclo de casualidad en un establo en Illinois. El 98% es original. La única parte que le faltaba al triciclo era un caño de escape. Viene con fotos originales de Evil manejándolo. Está personalizado por Barris. Todos los recibos de Barris y el remolque están acá para llevárselo. Y es una pieza única. No se construyó ningún otro. Un triciclo único. Barris nunca hizo otro. ¿Alguien oferta 20? Escucho 20, escucho 20. ¿Alguien que me dé 20? Escucho ofertas. Vamos 20, 20, 20, 20, 20, 20. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Escucho, amigos. Denme 20, denme 20. 20, 20, 20, 20, 20, 20. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Escucho 20. El valor de este triciclo no es el triciclo en sí. Lo que vale son los nombres y quién fue en realidad su dueño. 50 mil. Tengo 50 mil. 50 acá con Alex. Voy por 60. Tengo una oferta de 50. ¿Alguien oferta de 60 mil? 60 mil. Tengo 60 mil. Vamos. Vamos por más. Escucho ofertas. 60, 70, 70, 70. Vamos por 70. ¿Quién quiere 70? ¿Nos estamos acercando? ¿Quién oferta de 70? No. ¿80? No, para nada. Todavía no. Tengo 60. Evil Can Evil. Sus cosas nunca se vendieron. Nunca se creó un mercado alrededor de ellas. Así que es difícil poder comparar hasta qué precio llegaron los objetos de colección. 75. Escucho 75. ¿Alguien tiene 75? Si rompemos la marca de 100 mil, ¿eso te ayudaría? Pártense, amigos, que empiezan... Ese es un buen comienzo. ¿Tiene que superar los 100? Tiene que ser más. Ahí cerramos los... 150. Tienes que llegar. 150. Escucho 75 mil. Vamos, vamos, que tengo 70 mil. Hay mucha gente mirando, pero... Cerramos las ofertas en 70 mil. Estamos muy lejos. Bueno, intentamos 75. Las ofertas para la moto fueron un poco más lentas de lo que pensé. Pensé que daría mucha más plata. Realmente esperaba que se vendiera. Realmente lo pensé. Pero la hubiera perdido. Ahora está de vuelta en el garage y eso está bien. Desde un punto de vista de marketing, este vehículo debería haber estado en nuestra subasta de motos en enero en Las Vegas. Las Vegas es donde hacía sus espectáculos. Es una exhibición de estrellas. Debería haber ido allí. Y deberíamos haber hablado con el vendedor y llevar esto a Las Vegas. Nos quedamos sin combustible. Solo se le puede poner un poco. ¡Seis mil dólares! ¡Perfecto! ¡Vamos! Ya pasaron muchos autos clásicos por el escenario hoy en Chicago. Pero todavía faltan algunos lotes destacados. Hay un Super B del año 69 con un Gemi. Y también hay un Gemi Cuda del año 70. El mercado de los Mopar se volvió a calentar. Estos son autos con grandes credenciales, grandes productos. Precios excelentes y los veremos en unos minutos. Me llamo Bobby Lowe. Este es mi Gemi Cuda de 1970. Creo que se puede decir que la fiebre por los Gemi sin dudas volvió. Y no hay nada mejor que un Playmood Gemi Cuda de 1970. Este tiene transmisión automática Torquefly. Si quieres hablar de cosas únicas, esta es una. Representa lo mejor de la era de los autos clásicos. Sin duda, este es un gran ejemplar. Nunca lo manejamos. Supuestamente tiene 60.000 kilómetros originales. ¿Cuánto espacio hay para que este mercado de los Gemi siga creciendo? Nadie sabe, pero tengo el presentimiento de que la demanda de estos autos seguirá siendo fuerte. Lote 110.1, un Gemi Cuda de 1970 con una hoja de especificaciones bien preservada. Interior blanco con números que coinciden con el código R de Gemi Cuda. ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Escucho ofertas? ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Escucho ofertas? ¿Quién da más? Este año en Seattle tuvimos la suerte de poder vender un Gemi Cuda convertible del año 1971 y se vendió por 3.5 millones. ¡3.5! El Gemi Cuda Coupé del año 70 que tenemos hoy acá es un gran auto y tiene un gran color. Es uno de esos autos que cuando la gente lo ve y oye la palabra Gemi, la asociación es automática. 200.000, 200.000, 200.000, 175.000. ¡100! Tengo 100, gracias Frank, tenemos 100, ahora 150.000. Me sentía bastante confiado, hoy es el único Gemi Cuda acá. 100.000, 100.000, 120, 120, 100.000. Tengo 110, tengo 110, 120, tengo 120, 120, 130. Es la situación la que causa confusión, porque vendiste uno por 3.5 millones, así que ahora todos los que tienen un Gemi Cuda piensan que su auto vale una fortuna. ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿150? ¡Yo! ¡150! Ahora 160. ¿Quién da más? 160, 170, 170. 170, 170, escucho ofertas. ¡165! ¡170, 160! ¡165, escucho ofertas! Llegó a 165. Frank y Dana me estaban mirando, querían que levantara la reserva del auto y por supuesto no podía hacer eso. 170, 170, escucho ofertas. ¿Quién da más? ¿Quién da más? 170, 170, 175, escucho ofertas. 180, 180, escucho ofertas. 180, 180. Desde el comienzo tuvimos muchos postores y mucha acción. Solo necesitábamos seguir presionando para llegar al número de venta. ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién da más? Se levanta la reserva, 185, 185, 185. ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿185? ¿Quién da más? ¿190? ¿Quién da más? ¿190? Vendido 185, Frank. Qué buen trabajo, vendido por 185. Colecciono autos que sean modelos del año 1970 y vine desde Virginia para comprar este y fue un éxito. ¡Se levanta la reserva! ¡Oye! 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 Y Frank McQueen está haciendo su baile de que se levanta la reserva. Mi nombre es Bob Siracusano y este es mi Super V Gemi de 1969. Solo hicieron 38 de estos en este color. Este tiene el motor más grande que Chrysler Corporation hizo en esa época. Me encanta este auto. Lo llevé a todas las exhibiciones. Se lo mostré a todos mis amigos, así que creo que es hora de mostrar algo nuevo. Scott, ya sabes, al mirar este auto me remonto a nuestra subasta de Harrisburg, donde un Super V de los años 70 con un color similar llegó a 305 mil dólares. Conmoción en el mundo de los Gemi. Estoy ansioso. Tengo puesta mi camiseta verde. Todos mis ayudantes tendrán camisetas verdes. A quien compre este auto le daré una camiseta verde. Será fantástico. ¡Súbete! Está limpio. Les digo a todos que tienen que comprar el auto. Tienes que comprar este auto. Mira debajo del auto. Mira el motor. Mira el maletero. Muy tarde. Hagámoslo. Hagámoslo. Vendamos este auto, ¿sí? ¿A cuánto tengo que llegar? ¿Cuánto quieres? 130. Tiene que ser eso. Si llegamos a 115... No hay forma. ¿En serio? Hasta el final. Hasta el final. Ok. Un Gemi Super V del año 69 con cuatro velocidades. Uno de los 38 fabricados en el año 69. Es lo mejor que hay. A pesar de la rareza y la gran calidad de la restauración de este auto, está lleno de complementos de rendimiento que incluyen, el documento de fábrica de Super Truck Pack, con la calcomanía original en la ventanilla, contrato original de venta, título original, hasta el certificado de fabricación está intacto. Hora del Super V. Viene con una camiseta verde. Viene con una camiseta verde. No, están ofertando por la camiseta y viene con el auto. Sí, así es. Están apostando por la camiseta y les daremos el auto por el precio. Es fantástico cuando un vendedor se involucra en la promoción de su propio auto. Y el público tiene que sentirse atraído para que el auto se venda. Oigo 75 mil. ¿Quién da más? Vamos, vamos, los escucho. Quiero un poco más. 100 mil. Tengo 100 mil. ¿Quién da más? 110 mil. 110 mil. 110 mil, amigos. En el último año, el mercado de los Gemi resurgió. En algunos momentos se había estancado. Estoy muy ansioso por verlo volver y ver que algunos de estos Mopar de alto impacto ganen mucha plata de nuevo. Tengo 120, tengo 120. Vamos por 125. 125. 125, amigos. ¿126? 127. 127. Llegaré a 127. 127 es la oferta. Ahí en el frente. 127 es el. 127, 5. Estamos cerca. Estábamos tan cerca y el auto estuvo en el escenario más tiempo que ningún otro auto en el día de hoy. 130, tengo 130, 130. Los escucho. Me retiro. ¿Quiénes 150? Sí. Dame 125, 5. Veré si puede llegar a 150. Siempre es bueno cuando las ofertas empiezan tan rápido como empezaron hoy con el Gemi Super B. Pero siempre te pones nervioso cuando el auto se estanca y tienes que hacer que las ofertas se muevan. Me encantaría. Ok. Cuando tienes solo un par de minutos para hacer el trabajo, realmente tienes que hacerlo y asegurarte de lograr lo más que puedas para el vendedor. Intentamos que llegue a 130. ¿En cuánto estamos? Tú ya tienes 127, pero no puedo en ese precio. No. Es mucho. ¿Lo quieres? Tengo 127, 500. ¿127, 500? Sí. Oye, oye, oye. Tenemos 127, 500. Llegamos hasta donde pudimos. Conseguimos cada centavo que pudimos para el comprador. Tengo que hablar con Bobby, decirle en qué estamos y que sepa que es hora de que tome una decisión si lo venderá o no. Levanta la reserva. Levanta la reserva. Levántala. Oye, se levanta la reserva. Vamos, vamos. Cuando levanté la reserva, supe que el auto se iría. Damas y caballeros, se levanta la reserva. La reserva, 127, 500 dólares. La reserva se levantó y acaba de suceder, amigos. ¿Alguien da más? ¿Alguien da más que 127, 500? Los escucho, amigos. Los escucho y... Vendido en 127, 500 dólares. Bien. 127, 500 dólares como lo quiso Dana. Cuando bajó el martillo, el auto ya no era más mío. Fue un sentimiento diferente. Lo voy a extrañar. Al final, vendí el auto y conseguí un gran precio para el vendedor. El comprador se llevó un auto clásico de pura sangre. Así que todos terminamos ganando. Ya no tengo auto. Necesito que me lleven a casa. Lote 147, un Ford GT de 2006, número de serie 12. Tuvo un solo dueño. Actualmente tiene 480 kilómetros. Cuando piensas en el Ford GT, es el único superauto construido en Estados Unidos. Y desde hace unos años se ve que la gente empezó a entenderlo. En el último año y medio fue muy notable. Los valores de los Ford GT de 2006 llegaron casi hasta los 100 mil dólares. El incremento en los precios fue algo increíble. Parte de esta alza de los precios de los Ford GT es porque los nuevos inversores que quieren entrar en el mundo de la colección de autos invierten en algo cómodo porque saben que la condición del auto es legítima y no quieren preguntar todas esas cosas sobre las restauraciones, cosas que todavía tienen que aprender. Hacen que la gente compre un gran auto y se sienta cómoda. Y alguien oferta 400 mil, escucho 400, 400, 400, escucho 300, 300, 300, 200, 200 mil. La reserva de este auto es de 300 mil y empezamos con 200 mil. Te sientes fantástico cuando empiezas así. Estás emocionado por ver hasta dónde va a llegar. Tenemos 200, alguien tiene 250, 250, 250. Tenemos 275 mil, 275, 300, 300 mil dólares, amigos. Oye, 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 oye. Se levanta la reserva, se levanta la reserva. Se levanta la reserva a 300 mil dólares. Wow. Este auto es siniestro en negro, no hay otra forma de describirlo. Hay un par de colores en el mundo de los autos que son considerados más deseables. El negro probablemente sea el número uno, el rojo sería el número dos. No sé si un Ford GT puede verse mejor vestido que con ese negro brillante. 320, 320, ¿alguien tiene 320? Vamos, amigos, nos escucho. Estamos en 300, ¿alguien tiene 320? 320 mil dólares. Número de serie 12. 335, escucho. Número de serie 12. 340, ¿alguien tiene 340? ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién da más? Vamos, 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 amigos, ahora. 335 mil. Espera, espera, espera. ¿No lo quieres? ¿Quieres ofertar 340? ¿Quieres llegar a la marca de 340? Número de serie 12. Vendido en 335 mil dólares. 335 mil dólares, amigos. Llegó a 335 como si nada, y los números siguen subiendo en estos Ford GT del año 2006. Vivo en California. Viajé desde lejos para comprar el auto. Me pone feliz este auto. Comprarlo, el precio, no podría estar más feliz. El comprador viajó desde lejos para comprar este auto. Pero eso pasa seguido. La gente espera pacientemente por el auto indicado, y luego cuando lo encuentran, van a buscarlo. Estoy muy contento con nuestro éxito en Chicago. Vendí grandes autos. El Ford GT volvió a prevalecer. Estamos muy felices de anunciar que nuestro atractivo de la próxima subasta de Kissimmee será el museo de Tim Wellborn. Tim Wellborn pasó los últimos 30 años coleccionando estos autos. La mejor colección de Hemi Chargers del año 71 del mundo.